¡Live! ¡Live! ¡Live Palestina! ¡Live Palestina! ¡Oh Dios así! ¡Oh Dios así! Ya estamos con Rafael Araya Marri, quien la semana pasada tuvimos oportunidad también de conversar viniendo de una gira que fue por México y por distintos países de Latinoamérica aportando, construyendo conciencia en todos los lugares donde pisa a favor de que se pare el genocidio en Palestina pero también, porque es un hombre político, a que se construya otro modelo de sociedad a pesar de lo que estamos viviendo, nosotros peleamos por otro modelo de sociedad Rafa, ¿cómo le va? Muy buenos días Querido Pico, querido Fede, buenos días a ambos con una semana que se anticipa muy movida, con mucho acento en lo que se está esperando de esta agresión israelí al Líbano, a Palestina, a Gaza, a Cisjordania que es la represalia que eventualmente va a acometer Israel en contra de la República Islámica de Irán es decir, tenemos un riesgo cierto de una extensión del conflicto, de una extensión, de una expansión de una regionalización de un conflicto que va a involucrar seguramente a otros actores y la dimensión de esto, digamos, francamente desconocida y la perspectiva no es del todo buena auspiciante de lo que viene Pico entonces estamos un poco con la tensión de lo que viene, con la tristeza de lo que estamos conmemorando y con una sensación de vergüenza ajena que no sé cómo describir adecuadamente leyendo ahora la vergonzosa editorial que el señor Mario Montoto realiza en el sitio de Infobae en alabanza al Estado de Israel, en alabanza que la lucha de Israel es la lucha por la humanidad y una serie de conceptos que obviamente le quedan grandes no hay nada peor que un converso fanático y realmente me llena de, no sé si, de vergüenza ajena leer estas cosas Pico que en realidad tendría que cerrar la página pero siempre es bueno saber qué piensa el otro una persona que estuvo donde estuvo y que está donde está realmente, yo no sé si fue, si es por intereses estrictamente económicos si es por los contratos que se han hecho con el Estado de Israel o por qué razones este señor que estuvo en una vanguardia contestataria la dictadura militar hoy está donde está hay que decirlo, fue un hombre de montoneros, esto hay que decirlo, es así absolutamente, así que no me extrañaría que ahora se aliara con la vicepresidenta de la nación o con el propio presidente, ya se muestra como un aliado del presidente Milley entonces no sabemos que nos deparen mañana con el caso de él, el caso de la ministra Ulrich que estuvieron donde estuvieron y están donde están hoy dijo el caso de Galimberti, que decidieron saltar la cerca, digamos y lisa y llanamente dejar atrás si no les gustan mis principios tengo otros, como dijo Grucio Bartos y estamos ante la evidencia de eso así que estoy, no te digo conmocionado porque no esperaría otra cosa de él en este minuto pero me da, tengo esa sensación de vergüenza ajena por leer lo que lo que leo Pico hoy se cumple un año y si me permitís, yo lo primero que leí esta mañana es una nota de Pia que habitualmente hace buenos comentarios donde alerta sobre la alianza que estaría tejiendo Narendra Modi con Benjamín Netayaj Narendra Modi es el presidente de la India recientemente electo, integrante de los Brinks Sí, hemos visto de la India actitudes bastante contradictorias bastante ambivalentes y no sé cómo va a repercutir eso en el seno de los Brinks que realmente plantean un nuevo orden multipolar que se está dirigiendo como una alternativa al predominio norteamericano y europeo y es como, no voy a decir dormir con el enemigo porque es un poco duro, digamos pero va a funcionar como un topo si las cosas siguen por esta vía como el presidente es un topo dentro del Estado la India puede llegar a cumplir el rol de topo dentro de los Brinks así que es francamente preocupante más todavía si consideramos las declaraciones del presidente Lula en el día de ayer recibiendo a refugiados brasileños que han huido en Líbano por los bombardeos donde el presidente Lula directamente dice que Netanyahu mata a niñas y mujeres para mantenerse en el poder cosa que es absolutamente cierto es decir, la vida política de Netanyahu depende de la expansión del conflicto y de jugar a la tierra y vidas arrasadas no solamente tierras arrasadas sino las vidas que están dentro de esa tierra también se las lleva sin ningún tipo de pudor es decir, yo miro la represalia de los grupos que resisten a Israel como Hezbollah como la propia República Islámica que han atacado de manera permanente sitios militares y un Benjamín Netanyahu que apuesta al terror de la población civil porque su gana apuesta en realidad es que la opinión pública del Líbano reacciona en contra de Hezbollah pero ya han salido del país más de un millón de libaneses con destino a Siria que ha abierto sus fronteras y que está ofreciendo en este momento protección a aquellos que huyen desde la barbarie israelí en la República del Líbano lo mismo que pasa en la franja de Gaza lo que pasa es que Gaza no tiene fronteras abiertas para que la gente pueda pueda salir tampoco entonces de ahí estas 42 mil víctimas de las cuales 17 mil son niños mal las mujeres mal los ancianos la cantidad de mutilados que hay en Gaza hoy es una cantidad terrible pico o sea que va a ser de esos de esos niños cuando vayan a la juventud cuando tengan que rehabilitarse para intentar reconstruir sus vidas es decir el terror que ha sembrado el Estado de Israel bajo el amparo como brazo ejecutor en realidad de las políticas norteamericanas para la región porque volvemos a decir que Israel es un enclave colonial que cumple con los designios de Washington para mantener un gendarme en la región más rica en hidrocarburos del planeta entonces no es otro del papel no es la lucha por la sobrevivencia del único Estado democrático en Medio Oriente y todo este maldito discurso mentiroso y falso que nos quiere imponer el gobierno del Estado de Israel entonces en este aniversario Pico no hay no hay una esperanza cierta no hay un norte cierto para decir bueno la perspectiva de esto es que haya un acuerdo como se intentó llevar a cabo el acuerdo de rehenes y que sistemáticamente el gobierno israelí Netanyahu en particular se encargaron de boicotear poniendo cada vez una nueva exigencia cuando jamás llegó a aceptar la propuesta de tregua que hizo el presidente Joe Biden el 2 de julio pasado entonces está claro que no hay intención de pacificar no hay intención de tregua no hay intención de alto al fuego y no hay intención de generar el día después en cuanto a la administración de la de la franja de Gaza la reconstrucción de la franja de Gaza a volver a ofrecerle una alternativa de vida digna al pueblo palestino que allí habita y tampoco en Cisjordania recordemos que el jueves de la semana pasada un avión de la fuerza del israelí bombardeó una casa en Tulcarem bombardeó una casa en un campo de refugiados palestinos una cosa que no se veía desde hace muchísimos años donde directamente una agresión militar supuestamente porque estaban allí reunidos dirigentes de jamás es decir cuando Israel bombardea y demuele un edificio de 8 de 9 de 10 pisos como hizo la franja de Gaza donde habitaban familias derrumbó esos edificios porque decía que había un dirigente de jamás es decir el precio por enfrentar a un enemigo para ellos no tiene ninguna importancia en la subvaloración de la vida mismático entonces ¿cómo se lucha contra esto? yo creo que no, no y además cuando se impone en todo el mundo en Argentina estamos viendo como a medida que se acercaba este aniversario del 7 de octubre que fue el ataque de jamás o no sé cómo titularlo sí, sí, sí es un ataque de jamás sin duda este hay afiches en la ciudad hay periodistas trabajando en la defensa de esas humoristas que han viajado a Israel como Moldavsky que es un tipo popular simpático digo todos jugando en esa línea algunos con mayor agresividad otros con menor agresividad pero a favor de esto para que se entienda que la guerra es en todos lados y en todas partes y que se hace por vía pacífica con apoyo de los medios o comprando periodistas o influyendo porque tienen mucho poder económico esto hay que decirlo el sionismo controla la mayoría de las situaciones que se viven en Occidente de la mano de bueno de los fondos de inversión de todas estas cosas que nosotros denunciamos habitualmente pero la guerra es en la cabeza de la gente también y es muy difícil porque nosotros tenemos que contrarrestar con esto con actos que resultan pequeños para la atrocidad que se está cometiendo y también para el avance mediático lo que quisiera volver es al tema de Irán cuál es el análisis que vos hacés porque lo que se ve es que están dudando nada más que atacan en Irán si atacan a las nucleares a las plantas nucleares si atacan a los pozos petroleros ahí aparece como que si atacan a los pozos petroleros se va a aumentar mucho más de lo que ya aumentó el precio del petróleo y eso lo va a pagar caro Europa Estados Unidos y todo lo demás digo y todas estas cosas no se discuten seguimos discutiendo a ver si quién gobierna el PJ en la ciudad en la Argentina y ni sabemos para qué pero quiero decir todas estas cuestiones que son de vida y de la humanidad en su totalidad va a afectar a la humanidad en su totalidad este despliegue que no se vivió no sé Rafa si vos que has seguido el tema y que estás involucrado más que yo hace muchísimos años que no se vivía una situación como esta y se naturaliza eso eso es cierto pero mira yo tengo mis dudas con la naturalización porque digamos la Argentina es un país maravilloso que lamentablemente mira poco hacia afuera es decir es un país que yo he calificado en algún momento como ombliguista cuando en realidad dicho por Perón la verdadera política es la política internacional es decir somos tan dependientes de los países del sur global somos absolutamente dependientes de lo que pasa en el norte hegemónico digamos es decir si hay una crisis en Turquía nos rebota nosotros acá si hay una crisis en Asia nos rebota nosotros acá es decir esa es la fragilidad de nuestro sistema y creemos que somos el centro del universo entonces a mí me sorprende esto lo digo con toda honestidad Pico es una decepción también ver que verdaderos paladines en la defensa de los derechos humanos en la Argentina han guardado un silencio aterrador y atronador frente a lo que acontece en Gaza yo nunca ni siquiera yo pido que salgan en defensa de Palestina pido que salgan en defensa de la vida en defensa de una tregua en defensa de un alto al fuego cuestiones que hacen a la ley humanitaria internacional al derecho humanitario internacional para que allí se pare con esta con esta catarata de muerte que está llevando el Estado de Israel no solo a Gaza a Cisjordania ahora al Líbano y siguen callados y siguen callados como si allá no pasara nada hablan sobre todo lo que pasa en la Argentina pero Palestina no la tocan muchos que son parlamentarios que son altos dirigentes que son grandes referentes Palestina es como si no existiera pico eso es lo terrible entonces es un silencio atronador está bien cada cual sabe donde se pare y porque lo hace pero es muy decepcionante ver que quienes muchas veces estuvieron con nosotros defendiendo la causa hoy guardan un patético silencio frente a la masacre frente a la violación del derecho internacional humanitario y frente a la violación permanente de derechos humanos del pueblo palestino eso eso es una conclusión que saco triste por supuesto después de un año de masacres de más de 42 mil muertes de decenas de miles de niños lisiados amputados algunos de ellos sin anestesia porque Israel no permite el ingreso de medicamentos ni de agua ni de alimentos entonces donde se necesitan 400 o 350 camiones diarios de insumos y de ayuda humanitaria Israel deja pasar de 25 a 30 camiones por día y esos resultados se están viendo porque hay muertes por desnutrición están vacunando contra la polio es decir las próximas víctimas van a seguir siendo los niños pero por lo menos van a morir vacunados es una es una locura lo que estoy diciendo Pico pero tristemente es así entonces este primer aniversario nos lleva precisamente a hacer nuevamente un llamado pero a mi esto del primer aniversario es una agenda que pone Occidente vos es que te hacían una nota este fin de semana creo que en tiempo y vos retrotraías al principio de esto porque llegamos a esta situación del 7 de octubre del 2023 pero antes hubo una colonización que vos explicabas y que estoy seguro que mucha gente no entiende de que se habla cuando se habla de colonización de Israel sobre Palestina que es una invasión constante hasta las casas de los palestinos contale un poco claro pico lo que hay que entender es gas gas es una consecuencia no la causa entonces porque este es un proceso de limpieza étnica que comenzó en el año 1948 y con mayor o menor intensidad ha sido absolutamente permanente entonces la cuestión termina reventando de la peor manera cuando has inaugurado un sistema de APA en Cisjordania donde existen dos modelos de justicia uno para judíos y otro para palestinos que habitan allí para Israel y otro para palestinos entonces todo este proceso que no es otra cosa que hacer imposible la vida cotidiana del pueblo palestino con la única finalidad de que enigren y se vayan del país es decir vaciar Palestina de palestinos digamos es la peor señal que se puede dar la instalación de 700.000 colonos todos ilegales según el derecho internacional hace que hoy tal como lo dije en ese reportaje hace prácticamente inviable la solución de dos estados porque como hace hoy para obligar coercitivamente a esos colonos a abandonar las tierras palestinas que están usurpando desde hace muchos años entonces Israel va generando un problema que tiene pocas posibilidades de solucionarse en el terreno salvo que haya una intervención efectiva de Naciones Unidas en el Consejo de Decisiones del Consejo de Seguridad que allí pueda haber incluso te digo tropas de interposición entre palestinos e israelíes cosa que Israel jamás va a aceptar y eso va a ser concebido y aplaudido por Estados Unidos entonces el camino que viene por delante es muy complejo Pico es difícil es decir vamos por los dos estados vamos por los dos estados no me gusta no importa es un punto de inicio es un punto de comienzo para llegar para llegar seguramente a otro tipo de solución que sea más abarcativa más igualitaria y por qué no pensar también en un sobreestado donde que contenga judíos, musulmanes cristianos, budistas bajistas todos los que quieran convivir en un estado multicultural y multinacional digo que sería lo lógico donde cada persona represente un voto y donde haya un solo sistema de justicia con igualdad de derechos y deberes para todos sus ciudadanos es que la otra alternativa bueno hoy el mundo plantea dos estados hagamos dos estados y si eso funciona perdurará y si no se buscará otra forma que contenga a todos y que satisfaga a todos ojalá se pueda avanzar por ahí mientras tanto tenemos que seguir sembrando todas estas alertas un comentario que estuve leyendo algunas repercusiones de todo lo que pasó en México nosotros hemos destacado mucho el ascenso de Claudia Sheinbaum el retiro de AMLO de una grandeza muy grande pero hubo debates tuvo Jeremy Corbyn ayer pude ver algunos videos que ya atrasados digamos pero bueno los tiempos no dan para que veamos todo de buenos posicionamientos en general de todos los que participaron de esos encuentros del partido del trabajo que es un aliado del Morena en México hablando de Palestina como una cuestión central no mira tuve el privilegio de estar con Jeremy Corbyn allí de estar con Frei Beto de conversar con muchos de los actores porque Palestina en realidad fue el eje alrededor del cual giró el seminario internacional del partido del trabajo de México vino una delegación especial de Palestina estuve yo como representante de la COPLAG digamos de las comunidades latinoamericanas vino el presidente de la comunidad palestina de Guatemala para hacerme compañía y trabajar juntos allí y todo giró en torno a Palestina las intervenciones de Jeremy Corbyn fueron como siempre extraordinarias y todo todo el seminario giró en torno a los derechos inalienables del pueblo palestino entonces yo me vine con la satisfacción tremenda de que en este foro fue realmente efectivo en este sentido y recordar que el partido del trabajo es el partido que co-gobierna junto a Morena en los Estados Unidos mexicanos entonces eso sin duda va a tener una repercusión en el seno de las políticas de gobierno y esperamos que México termine finalmente reconociendo al Estado palestino y estableciendo una relación infinitamente más estrecha en lo formal también porque eso abre la puerta a acuerdos bilaterales a la exploración de vías conjuntas para ir en pro de la paz y esperamos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum apunte claramente en ese aspecto porque realmente Gaza ya no puede sufrir más Palestina no puede sufrir más Líbano no puede sufrir más entonces esto va a obligar una toma de posición en muchos lugares del mundo pico porque realmente es la opción entre la vida o la muerte Rafael Araya Madri muchísimas gracias porque además le cuento a los oyentes que hablar de estos temas también nos implica afectivamente nos duele pero no nos queda menos que tratar de difundirlo esparcirlo y pedirle a ustedes que escuchen que tomen estos temas que los conversen que se metan que busquen páginas sobre esto es un tema central de la humanidad es una prueba de lo que se está haciendo ahí y nosotros no podemos dejar que esto avance no quiero decir que esto va a incidir en su vida mañana pero si va a incidir en la vida de la humanidad Rafa será hasta cualquier momento estamos en contacto un gran abrazo un gran abrazo Fede que tengan un buen día y bueno vamos para adelante hasta la victoria compañeros hasta la victoria sí señor que tengan un buen día chau 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 acá seguimos en salir por arriba por Radio Rebelde M740 con Néstor Picone ¿cómo va Pico? ¿me escuchás? ah para a ver a ver poneme la cortina ahí en un segundo ahora sí estamos acá en salir por arriba por Radio Rebelde M740 ¿me escuchás Pico? sí perfecto muy bien excelente acá estamos M740 1570 estamos en YouTube Radio Rebelde M740 y en Radio Rebelde punto ar escuchen no es por esas dos últimas vías es más fácil y tenemos el chat de YouTube que a ver estoy chusmeando Pico antes de darte la palabra a ver si todavía no tenemos ningún mensaje y también en el 112690 8496 y le pido el link que nos ponga el marco musical de la próxima columna y le pido Gracias.